Se me acabó la suerte Todos dicen que ya no volverás Me mata no tenerte Y este vacío con que se llenará Todo lo que hago es por ti Y aún así aquí te vas Y es que me quieres a mí Porque haces caso a los demás Dime si ya no estarás Para no irte a buscar Para no perder mi tiempo En esto solucionar Y la verdad me tiene loco Aunque esté en otra ciudad Veo su rostro Pero ya no voy a llorar Por lo de nosotros Sigue su camino Que voy a encontrar otro modo Yo quiero comerse de nuevo Para correr hasta el cielo Y así despegar del suelo Pa' pensar dentro de mis sueños Con los ojos rojos Pero no son po' llorarte Y en un par de años Yo sé que vas a buscarme Va a venir arrepentida Dice que no sabía Que así me pegaría Y ya no me creía Pero yo sí sabía Que si la alcanzaría Mi meta cumpliría Así que allá volvía Todo lo que hago es por ti Y aún así aquí te vas Si es que me quieres a mí Porque haces caso a los demás Dime si ya no estarás Para no irte a buscar Y ya no perder mi tiempo En esto solucionar Yeah Matías Por ti o por mí Trap song Yo, what the fuck